Hijo de p***, ¿eh? Dale, hacete el guapo, como te hiciste recién, boludo. ¿Eh? Hacetela ahora. Mostrá la cara, Gil. Sos un Gil. Mirá, mirá, mirá. ¡Hogarde de p***! ¡Hijo de p***! ¿Ah, sí? ¿Te gusta ver a una copada de mujeres? ¿Te gusta a una copada de mujeres? ¿Te gusta a una copada de mujeres? ¿Quién sabe que sos? ¡Me lo tengo! ¡Es un degenerado de mierda! ¡Es un violín! ¡Es un degenerado! ¡Es un degenerado de mierda! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! Una mujer, cuando sube al transporte público, vive con la incertidumbre si le va a suceder algo o no. Siendo mujer, estás más atenta que el resto de las personas. Una vez que se abre la puerta, se van todos y te quedaste sola, sin saber qué hacer. Un tren para mí es tener que subirme al lugar donde sufrí un acoso sexual. Yo iba leyendo, iba en mi mundo leyendo tranquila, y al rato yo me quedo dormida. Me despierto y lo tenía el hombre al lado mío masturbándose. Se estaba cubriendo con la mochila, él estaba del lado del pasillo, digamos, y yo estaba del lado de la ventana y no podía salir. Entré en shock, me dejó totalmente paralizada, no podía moverme, ni gritar, ni hacer nada. Pasaron varias estaciones en esa situación y él seguía masturbándose. Me sentí completamente sola porque había gente en el tren, pero nadie se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Me fui hacia la puerta y la gente me ve que estaba como llorando. Me preguntan qué me pasó y yo le dije, ese hombre que está ahí atrás, se vino masturbando en todo el camino conmigo. Entonces me acompañan todas las mujeres del tren, las pasajeras, a la policía que estaba en ese momento en la estación y cuando revisan el tren el sujeto no estaba, pero revisan el tren que estaba al lado, parado al lado, y ahí lo encuentran. Se había cambiado la campera y la gorrita que tenía la había guardado en la mochila. ¿Esa visera tenías? Sí, esa visera. Sos un degenerado. Sos un degenerado. Iba lleno, lleno, lleno. Yo iba parada y la persona se me pone adelante, me empieza a tocar la parte de adelante. Y bueno, lo empujé y le dije que me dejara de tocar. Y ahí me dijeron, se rieron, tomate un taxi, histérica, mentirosa. ¿Cómo te quedás después? Te da vergüenza, asco, como sucia. Majo, ¿alguna vez te tocaron? Sí, sí. Tuve varias. Siempre aprovechan como la frenada, te apoyan, disculpame, hacen que se buscan algo, te tocan, te tocan el pelo, te hablan al oído. ¿Y qué te dicen al oído? Qué linda que sos, no me imagino las cosas que harás. ¿Cuánto cobrás? En el colectivo, viste cuando estás agarrada en la baranda así, teniendo la cartera, y que de una persona me manosea y cuando ya había abierto la puerta, porque pasó eso, se baja. Que ya no tenés reacción. Es como la gente que como que te roba el celular. Lo más ultrajento que te pasa es que te toquen adelante. En todo sentido, las lolas y que te toquen... ¿O te pasa la lengua por la cara? ¿En serio? En serio. Sin exagerar. Te pasa la lengua por la cara. Tardé mucho tiempo en volverme a subir a un tren. Me siento y por ahí pienso, es confiable el que se sentó a lado mío, es confiable el sujeto de enfrente, es todo el tiempo alerta y atenta. Nancy, ¿qué dejaste de hacer por el acoso sexual en el transporte público? Tuve que dejar de tomarme el tren. Me terminé comprando una moto y me iba a trabajar a capital con la moto. Para no subirme más a un transporte público. ¿Qué sentís cuando ves el tren? Fobia. Y me pongo a pensar en todo lo que viví ahí arriba, no me dan ganas de subirme. ¿Vos dejaste el transporte público? Sí. Pero ellos siguen ahí. Ellos siguen ahí. No me queda otra que decirle que se cuiden, que pidan ayuda, que griten, y que la gente entienda que hay que ayudar a la persona que está pasando por esa situación. ¿Qué clase de pedo mental, qué clase de enfermo tenés que ser para subirte un bonde o un tren a vejar a una mujer? Porque varón, hombre, definitivamente no sos. A Irene, a Nancy, a Majo, gracias y perdón. Gracias, gracias por el testimonio que nos permite visualizar algo que es mucho más común. Y vos en casa decís, pero si hablamos, Rodolfo, de esto, ¿cuánto tiempo? Pero sigue pasando, porque enfermos hay, están ahí en la calle. Y perdón, en nombre de todos lo que hemos trabajado por deconstruirnos, porque todos nos hemos deconstruido. Todos hemos aprendido a no hacer el chiste que hacíamos antes. Todos. A recordar cómo vivimos, a entender, a ser mejores. Qué pedo mental que tenés que tener, flaco, para ir a un bondi a hacer las locuras que hacen estos tipos. Para esperar la frenada y apoyar. Digo, no hay tiempo más. El lenguetazo y bajar. Pero no hay lugar más entre nosotros. No, no. Para eso no hay lugar más. Y sabés lo que me salva la atención? Que sigue pasando, porque las estadísticas son clarísimas de qué pasa. Sí, ocho de cada diez mujeres vivió un acoso sexual en el transporte público. Y aparte, ahora están charlando en su casa y seguramente todas las chicas están mirando y pensando, sí, yo lo viví. Es que yo también lo viví cuando lo escuchaba. Y no siempre lo cuentan en casa, porque además, a ver, la historia de una de ellas que deja de viajar. Es que, ¿sabés por qué? Porque te da vergüenza. ¿Y por qué me tiene que dar vergüenza a mí cuando el otro es el que le tiene que dar vergüenza? Entonces, cuando la mujer lo dice y lo que le pasó a Nancy fue que la mujer lo dijo y, ¿sabés qué? Le dijo, bueno, si no querés que te acosen, tómate un taxi. Le dijo otra mujer. Y ahí está esto de la hermandad y esto está de ponerse en el lugar del otro y que ahora las mujeres nos estamos defendiendo más en el transporte público y los varones tienen que estar más alerta, no pueden hacer esas cosas porque son unos degenerados en serio. O sea, digo, ¿qué clase de enfermedad hace que vayas a apoyar a una mujer que está yendo al trabajo? ¿Qué pasa cuando los detienen? Y pueden estar unas horas en la comisaría y salen. Bueno, ahí está el problema. Ahí está el problema. Sí, se está hablando de una ley de hasta 30.000 pesos de prisión de uno a cinco días e incluso si es abuso sexual mucho más necesitamos penas más duras, multas más duras y talleres. Nunca es tarde para decir basta. A esta altura. Gracias, Gise. De nada.